Hola y bienvenidos a Butaca Salvaje. Veamos esta rocambolesca escena. Un buen día, dos antes de Navidad, un individuo tintado en carmesí precipita desde el firmamento. El tipo, un tal Michael, decide darle un lavado de cara a su atuendo, y para sorpresa de todos, alas brotan de su espalda. Con un cuchillo de dimensiones considerables, practica una especie de automutilación para librarse de sus alas. Un alarido de dolor se le escapa cuando un halo emerge por encima de su cabeza, descenso, y se transforma en un collar que se ajusta a su cuello. Después de su metamorfosis, el halo cae. Michael, buscando un sitio donde refugiarse, se mete en un almacén y comienza a atender sus heridas. Luego, entra a una sala plagada de armas y recolecta un alijo de alto poder. Mientras tanto, dos polizontes patrullando el vecindario son sorprendidos por una explosión. De entre las llamas surge el tal Michael. Los uniformados le apuntan con sus pistolas y le ordenan que suelte sus bultos. De pronto, las radios de los oficiales empiezan a sonar con llamadas de auxilio. Michael escucha y pronuncia que todo ha iniciado y que ya no queda mucho tiempo. Un policía intenta acercarse a Michael, pero este lo somete con rapidez. Entonces, el otro uniformado comienza a convulsionar, girando su cabeza a una velocidad sobrehumana antes de detenerse. Los ojos del oficial se agrandan y ennegrecen, y sus dientes se agudizan. Comienza a hablar con una voz distorsionada, echándole en cara a Michael que desobedeció órdenes. Michael replica que sigue sus propias normas, y el oficial le advierte que perecerá junto al niño. Se desata una lluvia de balas, pero Michael, eludiendo las balas, devuelve el fuego. El uniformado cae y Michael se da a la fuga en un vehículo. Las luces se apagan a su paso. Amanece y un chaval llamado Jeep despierta con las primeras luces del día. Una joven en estado de gestación, Charlie, lo llama. Comparten un momento juntos, y Charlie le pregunta a Jeep si ha tenido otro de sus sueños inquietantes. Jeep asiente, y Charlie le recomienda que deje de preocuparse por su padre. Jeep confiesa que la única que le preocupa es ella, a lo que Charlie, con una sonrisa burlona, le recuerda que está preocupado por una mujer embarazada de un crío que no es suyo. Charlie le confiesa que en un mes el pequeño tendrá una nueva familia, ya que ella no está lista para ser madre. Jeep se ofrece para ayudarla a criar al niño, pero Charlie le pide que deje de angustiarse por ella. Más tarde, Bob, el padre de Jeep, abre su cafetería y juega con la televisión buscando una mejor señal. Un hombre con un gancho en lugar de una mano, Percy, se mofa de Bob. Una joven con actitud rebelde, Audrey, se encuentra cerca de la máquina de música, y su madre, Sandra, muestra su descontento por la elección de vestuario de Audrey. Descontenta con la apariencia de su hija, Sandra le regaña sobre su falta de modales. Ah, pero esta Audrey es una pieza difícil de manejar y no está dispuesta a escuchar a su madre. Con un gesto de fastidio, le responde, mostrando una vez más su desdén por las reglas y la etiqueta. Qué bien nos lo estamos pasando, vaya tribu. El marido de Sandra, Howard, irritado por las reprimendas de Sandra, le transmite a Audrey las quejas de su madre, y Audrey le devuelve una réplica irónica bastante afilada. Ay, qué tiempos. Kyle, disfrutando de su rodada, nota que el próximo servicio de coches está a unas largas 50 millas. Sopesa la idea de detenerse en la cafetería. Observa a Charlie, en estado, echándose un pitillo, y le desea una feliz Navidad. Luego, pregunta por direcciones y se da cuenta de que se ha desviado bastante de su trayecto. Charlie y Kyle entran a la cafetería, donde una Sandra impaciente insta a Howard a que se marchen. Kyle pide usar el teléfono de Bob, y Howard cuestiona a Bob sobre cuándo se arreglará su coche, argumentando que han estado esperando demasiado. Bob echa un vistazo a Jeep y ve que no está trabajando en el coche, sino que está absorto puliendo una cuna para el pequeño que espera Charlie. Jeep sale del cuarto, y Bob le sigue, insistiéndole que debería dejar de acosar a Charlie. Jeep responde, comentando que ha estado teniendo pesadillas espantosas sobre Charlie, con cosas horribles sucediéndole una y otra vez. Expresa que siente un impulso incontrolable de cuidar de Charlie. Bob piensa que Jeep está cometiendo un error al seguir a Charlie, y cree que Jeep estaría mejor si dejara la cafetería en busca de una vida mejor. Bob vuelve a la cafetería, y ve que la tele ha perdido la señal de nuevo. Intenta arreglarla, pero solo logra obtener una señal de transmisión de emergencia. Percy comprueba su radio, y oye lo mismo en todas las frecuencias. Todos escuchan con preocupación, mientras el sonido monótono de la transmisión de emergencia llena la cafetería. En la oficina de Bob, Kyle finalmente logra conectar una llamada con su exmujer, diciéndole que llegará al día siguiente para firmar los papeles de divorcio. Exige hablar con su hijo, pero la llamada se corta. Intenta volver a marcar, pero las líneas telefónicas están muertas. Una anciana de aspecto frágil entra a la cafetería con una sonrisa radiante. Charlie toma su pedido, y la mujer empieza a charlar con Sandra. Charlie sirve el pedido de la mujer, y esta le pregunta a Charlie sobre su bebé. Interroga sobre el padre, y cuestiona a Charlie sobre cómo planea criar al bebé de manera independiente. Charlie asegura que puede cuidar de sí misma, pero la mujer le advierte que su bebé arderá. Charlie se queda sorprendida, pero la anciana repite lo que ha dicho, esta vez con más desparpajo. Todos en la cafetería escuchan esto, y todos miran a la anciana. Charlie se aleja enfadada, y la mujer comienza a devorar su comida con alegría, ahora rodeada de moscas. Por favor, si te está molando el vídeo, demuéstralo con tu valiosísimo like, para ti es solo un segundito y me ayudas un montón. Luego, declara que todos los bebés van a arder. Sandra intenta hablar con la mujer, pero esta responde con insolencias. Howard se pone de pie para encarar a la anciana, pero esta le hunde los dientes en el cuello, arrancándole un buen trozo de carne. Percy lanza una sartén a la mujer, su cuello se tuerce de una forma imposible, pero se levanta como si nada. Luego, la mujer salta y comienza a trepar por el techo. Bob agarra una escopeta y empieza a disparar a la mujer. Ella golpea a Bob y lo aparta. Jeep toma la escopeta, pero duda en apretar el gatillo. La mujer se lanza hacia él, deslizándose por el suelo. La mujer cae muerta repentinamente después de que Kyle le dispara varias veces. Todos en la cafetería se apresuran a socorrer a Howard, que ahora ha perdido una cantidad considerable de sangre. Kyle y Percy llevan a Howard y a su familia al coche de Kyle y comienzan a conducir hacia el hospital. Se encuentran con lo que parece ser una nube, pero es una plaga gigantesca de langostas. El coche de Kyle regresa y Bob recibe a los ocupantes a la carrera. Alza la vista y ve una gran nube de langostas volando por encima, tapando el sol. Los hombres luego llevan el cuerpo de la anciana para deshacerse de él y ven un coche de policía acercándose. El coche de policía se detiene y Michael emerge. Bob apunta su arma a Michael, diciéndole que se mantenga alejado. Bob luego explica la situación. Michael parece imperturbable ante la historia de Bob y se da cuenta de que Bob y los demás no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo. Michael arrebata el arma de Bob, apuntándola a la cabeza de Bob. Percy sale, tratando de mediar en el conflicto. Michael considera la situación y les dice que pronto llegarán más personas como la anciana. Le devuelve a Bob su escopeta y proporciona a todos un arma, incluso a Charlie, pero le pide que no haga nada imprudente. Todos entran a la cafetería y bloquean las puertas. Al caer la noche, Michael guía a los hombres hasta el techo para obtener una mejor visión de su enemigo. Escuchan un camión de helados acercándose y un hombre alto y delgado sale del camión. Al ver a los hombres, emite un grito gutural antes de que sus extremidades comiencen a estirarse. Se lanza hacia los hombres y estos comienzan a disparar hasta que muere. Ven más coches acercándose y Michael les ordena que disparen. Los vehículos se detienen y los conductores salen y comienzan a caminar hacia la cafetería. Michael les ordena que sigan disparando, diciéndoles que los objetivos ya no son personas. Y ahí está, como un torbellino que arrasa con todo, uno de los invasores irrumpe a través de los cristales y se lleva al pobre Howard. Sandra, Audrey y Charlie intentan ayudar, pero otro malhechor agarra a Charlie, saltando de alegría por haberla encontrado. Michael, el valiente, mete la cuchara. Sass corta el brazo del tipo, apunta y dispara a las ventanas, y los maleantes empiezan a echarse atrás. Después, Michael agarra a una aterrada Sandra y le suelta la mala noticia. Howard ha estirado la pata. Michael está decepcionado con Charlie y le aconseja que no haga ninguna locura. Los hombres vuelven y Bob quiere que le cuenten qué está pasando. Michael suelta la bomba. Dice que Dios está más cabreado que una mona y ha decidido que se acabó. Va a borrar a la humanidad del mapa. Les explica que los malos a los que se han enfrentado no son más que muñecos poseídos por ángeles. La gente no se lo puede creer. Dicen que nunca habían oído hablar de ángeles que hagan eso. Jeep pregunta cómo es que Michael sabe tanto sobre sus enemigos. Y Michael suelta la sorpresa. Antes era de los buenos. Estaba en el equipo de los ángeles. Michael se acuerda de sus tiempos en el cielo, del momento en que le dieron la orden que se negó a seguir. Gabriel le dice a Michael que los humanos se lo han buscado. Michael dice que un ángel tiene que guiar a los humanos, pero Gabriel le contesta que lo más importante es hacerle caso a Dios. Que ya se ha dado la orden de acabar con los humanos. Michael ve cómo un montón de ángeles llenan el cielo. Al día siguiente, Sandra se despierta al oír un ruido extraño. Se dirige a la parte trasera del restaurante, escuchando los sollozos de Howard. Ella se asoma por la puerta trasera y se encuentra con la imagen del horror. Howard crucificado boca abajo, todo cubierto de llagas, suplicando su ayuda. Kyle y Audrey intentan agarrarla, pero ella sale disparada. Sandra se acerca a Howard, pero este estalla, esparciendo ácido por doquier. Percy, el ágil, llega a Sandra justo a tiempo, protegiéndola de la explosión. Percy la lleva de vuelta al restaurante antes de caerse al suelo. Su espalda está hecha un cristo, quemada hasta el hueso. Sandra es atada a una silla mientras Audrey intenta darle de comer. Entonces Sandra se pone a echarle la culpa a Audrey de todo lo que está pasando, diciéndole que lo ha estropeado todo. Más tarde, Audrey va cambiando de emisoras de radio hasta que encuentra una frecuencia con alguien transmitiendo. La emisión habla de varios grupos de supervivientes resistiendo a los poseídos, pero Michael dice que no pueden arriesgarse a salir, porque eso solo haría que Charlie sea un blanco más fácil. Las luces se encienden de nuevo, y un coche llega al restaurante, intentando repostar gasolina. Kyle y Audrey se preparan para disparar, pero ven que es un padre con su hijo. De repente aparece un grupo de gamberros, atropellando al padre y llevándose al niño. Kyle baja para ayudar al niño, disparando a los hombres. Llega al niño y empieza a llevarlo de vuelta. Bob quita la barricada, con ganas de ayudar, pero Michael le apunta con el arma y amenaza con dispararle si sigue. Afuera, resulta que el niño es otro poseído porque muerde el cuello de Kyle. Audrey entonces baja para ayudar, pero se queda sin balas y empieza a estar rodeada. Charlie decide tomar las riendas de la situación cuando ve que Michael no está haciendo nada. No queriendo poner a Charlie en peligro, Michael accede a rescatar a Audrey. Michael sale y se deshace enseguida de los atacantes, usando la bomba de gasolina como lanzallamas. Luego agarra a Audrey y corren de vuelta al restaurante, escapando por los pelos de la explosión. Charlie corre a buscar agua, pero ve que el niño ha entrado al restaurante. El niño se lanza hacia ella con un cuchillo, pero Charlie logra protegerse hasta que al niño se le resbala el cuchillo y se corta los dedos. Charlie aleja al niño con una patada y las luces se apagan de nuevo. De repente, el niño agarra a Bob, pero Michael lo aparta y Jeep le dispara al niño poseído. El estrés finalmente alcanza a Charlie y empieza el parto. Conforme da a luz, escuchan un fuerte toque de bocina constante proveniente del cielo. Jeep y Bob están en la azotea y ven a la horda de poseídos que se acerca. Charlie sigue empujando hasta que los llantos de un recién nacido rompen el silencio. Audrey le muestra el bebé a Sandra, pero ésta intenta encontrar una manera de liberarse de sus ataduras. Los poseídos escuchan el llanto del bebé y empiezan a llorar también. El toque de la bocina suena nuevamente y una criatura alada parece descender del cielo. Michael dice que Dios envió a Gabriel para concluir la misión que inicialmente se le había asignado a él. Jeep deduce que la orden que Michael desobedeció debió haber sido la de evitar que naciera el niño. Charlie exige una explicación y Michael admite que sí, se le encomendó eliminar al bebé. Sin embargo, también revela que el bebé nunca debió nacer. El futuro ha sido reescrito ahora y la voluntad de Dios ha cambiado. Charlie toma al bebé de Audrey, pero Sandra se lo quita. Sandra tiene la intención de entregar al bebé a los poseídos para que les dejen en paz. Gabriel se acerca y los toques de bocina se intensifican. Las puertas se abren de golpe y Michael dispara a Sandra. Jeep intenta atrapar al bebé pero se encuentra cara a cara con Gabriel. Gabriel golpea a Jeep con su masa, pero Jeep logra rodar para apartarse. Bob intenta disparar a Gabriel, pero este es demasiado rápido, utilizando sus alas como escudos. Gabriel entonces atraviesa el estómago de Bob. Michael detiene a Jeep para que no intente ayudar, diciéndole que debe escapar con Charlie para mantener al bebé a salvo según las instrucciones. Michael, Audrey y Charlie avanzan lentamente hacia el coche de policía y todos los poseídos se detienen y les permiten pasar. Gabriel llama a Michael, el hijo rebelde de Dios, y Michael le responde señalando cómo Gabriel siempre había estado ansioso por complacer a su padre. Gabriel se sorprende al ver a Michael sin alas, y le dice que su desobediencia será castigada. Michael le contesta que lo que le suceda a él es irrelevante ya que el niño ya ha nacido. Michael le pide a Gabriel una tregua, pero Gabriel se niega, diciendo que no hay otra opción. Los dos entonces se preparan para luchar mientras Jeep se aleja, dirigido al asentamiento que escucharon en la radio. Michael usa sus armas, disparando a Gabriel, y este empieza a revolverse, intentando golpear a Michael. Gabriel hiere a Michael con sus alas, pero este se coloca detrás de Gabriel, estrangulándolo hasta someterlo. Gabriel entonces toma su masa y apuñala a Michael. Michael cae al suelo, y Gabriel derrama una lágrima al ver a su hermano caer. Michael luego se ilumina antes de desintegrarse. Mientras Jeep conduce, nota marcas apareciendo en su antebrazo y comprende que estas son las instrucciones a las que Michael se refería. Gabriel encuentra a Bob todavía vivo, pero Bob ha estado liberando gas, llenando la sala antes de encenderlo con su encendedor. Gabriel vuela lejos, pero una enorme bola de fuego envuelve la cafetería junto con los poseídos fuera. Jeep, Charlie y Audrey creen que han escapado cuando Gabriel se estrella contra ellos. Gabriel agarra su auto, y casi se hace con el bebé. Jeep acelera, y Audrey se agarra de Gabriel. Audrey grita a Jeep que pise los frenos, y él lo hace, lanzando a Audrey y Gabriel hacia adelante. El auto luego se estrella en una zanja. El bebé y Charlie sobreviven milagrosamente, y Jeep los conduce montaña arriba. Gabriel aparece entonces, acorralando a Charlie, pero Jeep se lanza contra Gabriel, empujándolos a ambos por un acantilado. Gabriel se prepara para golpear a Jeep, pero Michael aparece, salvando a Jeep. Gabriel no puede creer lo que ve, ya que Michael había desobedecido abiertamente a su creador, pero había sido nuevamente otorgado vida eterna. Michael luego se jacta, ya que solo Gabriel le dio a Dios lo que él quería, pero Michael le dio a Dios lo que necesitaba. Gabriel intenta golpear a Michael, pero Michael es demasiado rápido, cortando a Gabriel antes de que se dé cuenta. Michael luego perdona a un Gabriel derrotado. Michael se va, diciéndole a Jeep que él es el verdadero protector. Jeep pregunta si se volverán a encontrar, y Michael dice que mantenga viva su fe. Jeep y Charlie entonces se encuentran en el asentamiento sobreviviente y se preparan para criar a la última esperanza de supervivencia de la humanidad. Pero la aventura no acaba aquí, te espero en el siguiente video resumen, vamos.